Yo creo que en el tema de la deuda política nosotros hemos ya hecho la solicitud. Esperamos pues que decentemente cumplan, ¿verdad? Cumplan con la ley. Sin embargo, aún sin recursos estamos en campaña. Y ustedes han visto que soy el único candidato en el territorio haciendo propuestas, visitando a la gente. Y andamos haciendo una labor bastante titánica, pero no nos van a detener de ninguna manera. La gente está con esperanza de cambios y se siente en el ambiente. La gente nos opina, la gente nos respalda, nos espera. Y cada día crece más el apoyo para mí y el FMLG. ¿Cómo dice la actuación de los demás partidos en cuanto a la campaña política que se está realizando? Pues yo realmente no lo veo. Incluso ni el partido ni el gobierno creo que se están atendiendo a algo, que es el uso de los recursos del Estado. Ya lo dije, en enero van a repartir comida, van a repartir paquetes de comida por casi siete departamentos. Y van a inaugurar el Muelle del Puerto de la Libertad, que es parte de su campaña, violando la ley. Y hasta los anuncios porque así va a ser. Entonces, como no tienen propuestas ni nada, porque yo no veo ninguna propuesta del gobierno, ni en los demás partidos, creo que nosotros vamos a continuar con este proceso de dialogar con la gente, con los sectores, con la población. He visitado muchísimos municipios en el departamento de Cucatlán, Uxulután. Estuve en Zacatecoluca hace poco y en San Antonio de Mazahuatl. Ayer estuve en Tenancinco y estos días voy para Tecoluca, voy para San Jorge, voy a estar en Victoria Cabañas, en Santa Marta y en otros lugares. Y ahí continuamos. Y en enero, pues recontinuamos. Después del recalentado del primero de enero, vamos a ir ya a los territorios. Bueno, le has presentado una serie de propuestas. Creo que son cinco o seis propuestas. Sí, pero ¿cuáles son las que continúan eso? Primero nosotros, recapitulando, medio pasaje, hambre cero, municipios prósperos, bono de la dignidad, familia saludable y nación de salvadoreño en el exterior. Ahora vienen las propuestas en materia de deporte, en materia de cultura, en materia de economía, reactivación del agro, tema para mujeres, para la juventud, del medio ambiente. Y estamos hablando del tema de transporte y la seguridad. Entonces son prácticamente de 12 a 16 temas en cinco elementos claves, que es salud, economía, educación, que es el tema de seguridad. Y por supuesto que estamos hablando de la recuperación del agro. Sí, Manuel. Hace ya varios días, semanas, ha salido la encuesta UCA. No habíamos tenido tiempo de consultarte a ti. ¿Qué opinabas sobre los resultados que ha realizado? No, que ahí nos dicen que estamos en segundo lugar y estamos creciendo. Yo comencé con 0.2, ahora ya pasamos de dos dígitos y esa es la preocupación de varios. El crecimiento nuestro ya es indetenible. Ya estamos en un proceso en el cual la gente ha aceptado nuestras propuestas, mi candidatura. El FMLN ya lo ven como una esperanza, porque lógicamente los errores que se pudieron haber cometido son personales, no de partido. La gente nos ve en el territorio, nos entiende, nos apoya, me ven sin seguridad. Ustedes me ven sin seguridad acá, verdad, sin un gran despliegue fotográfico, pues. Y creo que uno debe de entender que a la población se le debe de hablar así, con el corazón y con franqueza. No con hipocresía ni con falacia, porque cuando uno propone algo debe de hacerlo sobre la base de lo que se puede cumplir. Por eso nuestras propuestas han sido estudiadas con expertos y han sido consultadas con la población. Lógicamente han sido respaldadas y por eso ningún otro está haciendo propuestas muy difíciles, las hagan y el tiempo se acabó. Manuel, en dicha encuesta llamaba la atención y te lo consulto a ti como alcalde, que en cuanto al ámbito municipal, Nuevas Ideas arrojaba un 40% aproximadamente de votos y quedaba en el aire un gran porcentaje del 20, 25 hasta 30% de que uno se decide. No, más, es más, es como el 58% en materia municipal. Es decir, por eso tú te acuerdas que redujeron los municipios a 44, porque sabía que la derrota que iban a tener era peluznante. Aún así los vamos a derrotar con los municipios reducidos. Creo que ese agrupamiento les va a desfavorecer, porque ellos piensan, ellos piensan de que agrupando municipios les iba a ir mejor. Pues no, nosotros llevamos candidatos comprometidos con el desarrollo humano sostenible, con la participación ciudadana, con recuperar la participación de la gente en los territorios. Lógicamente, cuando tú estás viendo también el balance legislativo, están mal. Pero tú has visto el crecimiento positivo de Manuel Flores. Hoy cada día la gente opina más positivo porque ya me conocen más, porque ven mis propuestas. Y además porque soy el único que ha hecho propuestas. No puedes evaluar, por ejemplo, en una encuesta que la gente diga, ¿qué opina del ministro tal? Te es favorable y ni lo conocen. Ya es por, digamos, espontáneo, pues. Ya es por, sí, está bien, va. Pero las encuestas son por teléfono. Nadie va a opinar en contra de un régimen como tal cuando tu número queda registrado. Entonces, las encuestas no son ciencias exactas. Las tomamos como mecanismo de medición. Sin embargo, hay encuestas muy propias que nos dicen cosas muy positivas. ¿Ahora sorpresas entonces el 4 de febrero? No tenga duda que sí.